nos grave. Mire, muy interesante también el hecho de que el INE confirmó un voto mayoritario en favor de Morena y sus aliados en el Congreso de la Unión, esto es la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Me parece que es posible ya hablar en definitiva de ese, pues vamos, el plan C tan anhelado y me parece que tenemos declaraciones, ¿verdad?, de los consejeros electorales en este tipo de términos. Por ejemplo, de la consejera electoral, la secretaria ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, Claudia Suárez, tenemos la declaración. Los resultados de la elección de senadurías por el principio de mayoría relativa por candidatura son los siguientes. Por partido, Partido Acción Nacional, un millón ciento cuarenta y ocho mil novecientos veinte votos. Partido Revolucionario Institucional, trescientos dieciséis mil seiscientos treinta y seis votos. Partido de la Revolución Democrática, setenta y seis mil ochenta y dos votos. Partido Verde Ecologista de México, dos millones doscientos noventa y ocho mil setecientos veintiséis votos. Partido del Trabajo, un millón doscientos quince mil ciento setenta y dos votos. Movimiento Ciudadano, seis millones cuatrocientos sesenta mil doscientos veinte votos. Morena, siete millones quinientos veintiséis mil cuatrocientos cincuenta y tres votos. En coalición obtuvieron lo siguiente. PAN, PRI y PRD, dieciséis millones doscientos cuarenta y cuatro mil trescientos setenta y tres votos. Partido Verde, PT y Morena, veintiún millones setecientos treinta y un mil setecientos treinta y siete votos. Candidaturas no registradas, cuarenta y seis mil doscientos treinta votos. Votos nulos, dos millones trescientos veintiséis mil setecientos cuarenta y dos votos. Bueno, pues se lo tiene usted. Además de todo, le digo, se confirma, pues, ese voto mayoritario en favor de Morena para el Congreso. Esto es lo que publica Antonio López Cruz para el periódico El Universal. Y mire, si usted revisa al Universal, al resto de los periódicos, mire, continúan obviamente con su guerra sucia en contra de todo lo que huela López Obrador. Pero la situación es muy distinta, ¿eh? Muy muy distinta ahora cuando los ataques eran pero terribles en días pasados. Hoy, hoy están como santos corderitos en comparación, ¿no? Con los ataques de semanas anteriores a la elección. Dice Antonio López Cruz para El Universal. La secretaria ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, Claudia Suárez, presentó al Consejo General los resultados de los cómputos de entidad federativa y circunscripción plurinominal correspondientes a la sección de senadurías por el principio de mayoría relativa y senadurías por el principio de representación proporcional. También fue presentado el cómputo de cada circunscripción plurinominal de la votación de diputaciones por el principio de representación proporcional. En todos los casos, confirmó que la ciudadanía otorgó por medio de su votación una mayoría aplastante de Morena y sus aliados con respecto a los partidos de la oposición. Tras las sesiones de cómputo de los treinta y dos consejos locales del instituto, se informó que los resultados de la elección de senadurías por el principio de mayoría relativa por la candidatura y que son los siguientes. Por partido, Partido Acción Nacional, un millón ciento cuarenta y ocho mil novecientos veinte votos. Partido Revolucionario Institucional, trescientos dieciséis mil seiscientos treinta y seis votos. Partido de la Revolución Democrática, setenta y seis mil ochenta y dos votos. Partido Verde Ecologista, le gana al PRI. Híjole. Partido Verde Ecologista de México, dos millones doscientos noventa y ocho mil setecientos veintiséis votos. Partido del Trabajo, también le gana al PRI, un millón doscientos y quince mil ciento setenta y dos votos. Movimiento Ciudadano, seis millones cuatrocientos sesenta mil doscientos veinte votos. Allá ya es una verdadera fuerza política. Y Morena, siete millones quinientos veinticuatro mil cuatrocientos cincuenta y tres votos. En coalición, PAN, PRI, PRD, dieciséis millones doscientos cuarenta y cuatro mil setecientos setenta y tres votos. Partido Verde Ecologista de México, Partido del Trabajo y Morena, veintiún millones setecientos treinta y un mil setecientos treinta y siete votos. Candidaturas no registradas, cuarenta y seis mil doscientos treinta votos. Votos nulos, dos millones trescientos veintiséis mil setecientos cuarenta y dos votos. No repiten a Movimiento Ciudadano, ¿por qué? Pues ya lo tiene ahí usted. Lo puso, ahí no pusieron, no tienen, no van en ningún tipo de coalición y por eso no lo pusieron ahí de esa forma. Lo que sí mencionan es que además los resultados de la elección de senadurías por el principio de representación proporcional por partido político son los siguientes. Partido Acción Nacional, diez millones ciento siete mil quinientos treinta y siete votos. Partido Revolucional Institucional, seis millones quinientos treinta y treinta mil trescientos cinco votos. Partido de la Revolución Democrática, un millón trescientos sesenta y tres mil doce votos. Partido Verde Ecologista de México, cinco millones trescientos cincuenta y siete mil novecientos cincuenta y dos votos. Partido del Trabajo, tres millones doscientos catorce mil setecientos ocho votos. Movimiento Ciudadano, seis millones quinientos veintiocho mil doscientos treinta y ocho votos. Morena, veinticuatro millones cuatrocientos ochenta y cuatro mil novecientos cuarenta y tres votos. Candidatorias no registradas, cuarenta y siete mil noventa y dos votos. Votos nulos, dos millones trescientos sesenta y nueve mil novecientos treinta y dos votos. Por otra parte, la secretaria ejecutiva informó que los cinco consejos locales con cabecera de circunscripción plurinominal, con sede en las ciudades de Guadalajara, Jalisco, Monterrey, Nuevo León, Jalapa, Veracruz, Ciudad de México y Toluca, Estado de México, sesionaron y desarrollaron sin incidencias el cómputo de la votación para las listas regionales de diputados por el principio de representación proporcional. Y bueno, pues ahí están, ¿no? Muchos, muchos resultados que en definitiva no le favorecen a la oposición y que, bueno, pues podrían de alguna otra forma configurar un plan C para Morena y sus aliados. Se ha advertido ya que estarán implementando este plan C antes de que concluya el sexenio del presidente López Obrador. Pues ya, ya es hora de que así sea. Tendrán efectivamente que tomar posesión estos legisladores en, vale la redundancia, a la nueva legislatura, pero de eso estaremos muy, muy pendientes.